Viena, 1912. En una gran sala, un ya mayor Sigmund Freud analizaba un sueño entre una multitud de alumnos y personas interesadas en las teorías del padre del psicoanálisis. Una vez acabada la clase, casi todos los alumnos cumplían el cliché de los estudiantes y salían de la clase con cierta prisa, salvo uno al que se acercó el propio Freud y le preguntó ¿Qué estás haciendo aquí? El joven, ni corto ni perezoso, le respondió lo siguiente. Bueno, señor Freud, yo empiezo donde usted acaba. Usted se reúne con la gente en el entorno artificial de su oficina. Yo me encuentro con ellos en las calles y sus casas, en sus entornos naturales. Usted analiza sus sueños. Yo les doy el coraje de volver a soñar. Usted los analiza y los rompe en dos. Yo les dejo actuar desde sus roles conflictivos y les ayudo a poner sus partes juntas de nuevo. Esta conversación no habría pasado a la historia si no fuera porque el desvergonzado joven era Jacob L. Moreno, el que a posteriori sería el fundador del psicodrama, pionero de la psicoterapia de grupo y uno de los padres del análisis de redes sociales. En los años 30, Jacob empezó a grabar y analizar de forma sistemática las interacciones sociales que se producían en pequeños grupos, especialmente en clases y grupos de trabajo. Para documentar estas interacciones creó los sociogramas, unos diagramas que muestran estas interacciones de forma visual y que a día de hoy estamos acostumbrados a ver en multitud análisis de datos. Curiosamente, en esos mismos años, investigadores de áreas tan diversas como la antropología, sociología, psicología y matemáticas empezaron a trabajar de forma independiente en distintos problemas relacionados con el análisis de interacciones sociales. Entre todos ellos, también destacaba un tal Talcott Parsons, un sociólogo que empezó a ver las acciones voluntarias a través de las lentes de los valores culturales y las estructuras sociales. Es decir, la sociedad en la que vivimos y la cultura que transpira esa sociedad restringe nuestras decisiones y en última instancia determina nuestras acciones, que hasta entonces se asumía estaban únicamente basadas en procesos psicológicos internos. En 1963, Harrison White se uniría al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard, que había fundado el propio Parsons. Como a cualquier joven profesor, a White le tocó impartir una asignatura a estudiantes universitarios. En este caso fue Introducción a las Relaciones Sociales. White odió con todas sus fuerzas esta asignatura por contener multitud de lecturas poco científicas, basadas más bien en relatos históricos y referencias antropológicas, y comenzó una revolución desde su forma de entender esta asignatura, que fue escalando, hasta convertirse en lo que posteriormente se denominaría la Revolución de Harvard de las redes sociales. Esta revolución se basó en el uso de modelos de estructuras sociales centradas en patrones de relaciones, en lugar de atributos y actitudes de los individuos, y su impacto todavía está transformando la sociología de hoy en día. Unos 40 años después de todo esto, puede que el espíritu de Harrison se metiera dentro de un jovencísimo Mark Zuckerberg, quien desde la misma Universidad de Harvard se centró en lanzar al mercado Facebook e iniciar una nueva etapa muy masiva para el concepto de las redes sociales. Bienvenida, bienvenido a En Digital, el podcast para los profesionales digitales, que lanzamos cada semana desde Product Hackers, una agencia de growth hacking donde ayudamos a negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas por internet. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corte para los amigos, y además de en este podcast y en Product Hackers también me encontrarás de vez en cuando echando un cable en el negocio de mi mujer, fotografía e-commerce, un estudio de contenido visual para tiendas online, y también hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de redes sociales y también de cómo emprender una idea con impacto mundial desde Pamplona. Y para ello entrevistamos a Javier Abrego, fundador y CEO de TweetBinder, una de las empresas de redes sociales decanas de nuestro país y un verdadero experto en el análisis de redes sociales. Con Javier repasamos su historia, llena de complicaciones y retos de los que ha sabido salir bien parado, pero que le han obligado a tomar muchísimos riesgos. Nos centramos en sus aprendizajes y también en el dulce momento que están viviendo a día de hoy después de muchos años de sacrificio. Una historia que merece la pena escuchar y que en algún momento me ha llegado a poner los pelos de punta. Así que sin más, adelante entrevista con Javier Abrego, CEO y fundador de TweetBinder. Bueno, estamos aquí con una persona que tenía ganas de entrevistarla porque hace no mucho nos vimos en Ejijón y estuvimos hablando y además es un histórico del social media en España. Yo le he dicho luego contar una anécdota de hace mucho tiempo con su producto que es Javier Abrego, que es el CEO y fundador de TweetBinder. ¿Binder o Binder? Binder. Muchas gracias, tío, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. De verdad me hace mucha ilusión estar. Me hace muchísima ilusión. La ilusión mía, yo ya te lo decía, nosotros en la Comification World Congress hace mucho tiempo usábamos como herramienta de monitorización. Luego explicaremos por si alguien nos conoce. Y de aquella hace muchos años ya, eres como la herramienta más molona de visualización de datos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es tu historia hasta que te da por montar TweetBinder? Bueno, de verdad, repito lo de que me hace mucha ilusión estar en este podcast. Lo digo totalmente en serio porque han pasado por aquí grandes personas y me ha aficionado. Yo descubrí este podcast cuando llevabais 100 episodios, una cosa así. Y en el viaje de vuelta de Jijones, que he comentado en el coche, me iba conectando los podcasts. Fantástico, me gusta. Mira, yo es que si nos remontamos a la universidad, por ejemplo, José Carlos, yo estudié Derecho. Y ya en primer Derecho me di cuenta, Derecho en el 97, me di cuenta que eso no era para mí. De hecho, tenía en Pamplona la Facultad de Comunicación Audiovisual y veía todos los días ahí a la gente con sus cámaras, sus trípodes, sus cortos, sus historias. Y ojo, cómo me gustaría hacer ese tipo de cosas. Máxime, cuando había una asignatura en aquella época en comunicación que era nuevos medios, que era internet, telex y ventanas. Quiero decir, era como una cosa más, era como internet. Y te enseñaban a hacer una página web en front page, con un servidor con extensiones en front page, por supuesto. Y entonces yo digo, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer. Terminé como pude la carrera de Derecho. Claro, imagínate ver todas esas cámaras, todas esas historias. Y tú con tus leyes tributarias y con tus... No motivaba. Cero, cero patatero. ¿Qué ocurre? Que yo acabo la carrera, obviamente no quiero estudiar nada de... ni hacer nada de Derecho. Y me fui a Estados Unidos, estuve un año allí, intenté ir como jugador de fútbol. Ah, ostras, no me la sabía. Intenté ir como jugador de fútbol y lo que conseguí fue irme como profesor de español. Fíjate, yo siempre busco algo en lo que soy bueno en un sitio donde la gente es mala, ¿no? Pues el fútbol o el español en Estados Unidos. Entonces estuve allí en una universidad dando clases que me cogieron con una chiripa impresionante, pero eso es otra historia. Jugué a fútbol, por cierto. Soccer, ¿no? Soccer. Porque ahí los diferencian mucho. Sí, año 2001. Llegué el 7 de septiembre de 2001. No sabía inglés, eso tiene que decirlo. Y justo se cae en las torres gemelas. Fue la pena. Y ya iba a ir por el campus, no me enteraba de nada. Pero bueno, al final fue una experiencia espectacular. Y después de la experiencia en Estados Unidos, inglés, fútbol y profesor de español, yo les ponía vídeos a los alumnos de los encierros de San Fermín y flipaban, pero flipaban. Yo, lo confieso aquí, yo no he corrido el encierro en Pamplona nunca. Pero allí yo era el jefe de los encierros. Claro, yo decía que corría. Los alumnos me dicen, oye, pero ¿por qué no te vemos en las imágenes que nos estás poniendo, no? Y ahora es que son a los antiguos y tal, ¿no? Y luego, después de Estados Unidos, me fui a Donosti a hacer un máster, un MBA en negocios y tal. Que no te voy a decir que no me gustó, pero yo creo que si lo hiciera ahora, después de haber trabajado, me serviría muchísimo más. Muchísima. Porque yo hice el máster para probarlo y tener una cosa más. Ya tenía inglés de Estados Unidos, ahora ya, y que haría luego, pues eso, un máster para tener el currículum. Acaba en el año 2004 y en el año 2004 fundó mi primera empresa con mi primo. Se llamaba Inmonet. La empresa, no mi primo, Inmonet. Inmonet era un portal de anuncios clasificados enfocados únicamente en Navarra y ofrecíamos como gran cosa visitas virtuales a los inmuebles a los que íbamos. Entonces, las inmobiliarias nos contrataban a nosotros. Al cabo del tiempo nos contrataban, ¿eh? Nos contrataban y entonces sacábamos un recorrido virtual por la casa y era una pasada. La verdad es que estuvo muy bien. De hecho, Idealista y Fotocasa no conseguían entrar en Navarra porque estábamos nosotros. Era una época 2004-05 en que internet todavía tampoco era... O sea, no es como ahora que todo el mundo buscaba por internet. Las inmobiliarias tampoco se fiaban tanto de internet. Entonces, verte una cara familiar, un tío de Pamplona que ofrecía a las inmobiliarias de Pamplona, un software y una historia, pues les daba confianza. De hecho, Idealista nos llamó para hacer un acuerdo y tal y tal. Sí, sí. Y me sentí un poco ofendido porque no nos ofrecían nada guay. Nos ofrecían poner un banner en Idealista a cambio de que todos sus pisos, nuestros pisos, estuvieran en Idealista y viceversa. Digo, pero yo no quiero eso. ¿De qué vas? ¿De qué vas? De hecho, estamos únicamente centrados en Navarra. Yo creo que fue un error muy, muy grande porque si lo hubiéramos hecho para toda España, hubiera sido mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que ya en el año 2008 ya entra la crisis y la empresa iba bien. Bien me refiero que ganábamos, no sé, 6.000 euros al mes, una cosa así, que para dos chavales... Pues genial. Dos sueldos y vivir más o menos bien. Eso es, eso es. Cobrábamos bastante poco, pero teníamos bastante en el banco. Eso sí que es verdad. Además, luego hicimos alguna operación inmobiliaria, con lo cual, bueno, claro, hacer una vista virtual nos ingresaba, nosotros nos reportaba 60 euros. La venta de un piso te puede reportar de 3.000 a 8.000 euros. Entonces vendías un piso por lo que fuera, que estabas en el negocio y te vendías un piso casi sin querer, entonces te reportaba muchísimo dinero. ¿Qué ocurre? Que nos iba también en cuanto al número de inmuebles en Navarra que un medio, que es el Diario de Navarra, me quiso contratar a mí para sus clasificados. De hecho, el Diario de Navarra en aquella época, en 2008, hizo una unión temporal de empresas con el Heraldo Aragón. Entonces, Diario y Heraldo, que son independientes, no forman parte ni de Vocento ni de otros grupos, crearon esta UTE para gestionar sus clasificados. Entonces, ficharon a un crack, que es Guzmán Garmendia, madrileño de Pozuelo, para que se fuera a Navarra. Él venía de los clasificados de Vocento y me contrataron a mí para llevar a los clasificados inmobiliarios, por así decirlo. Y claro, fue la leche. Ahí cometí un error, teníamos que haber vendido Inmonet al Diario de Navarra. Porque claro, al final, ¿qué te voy a contar a ti? Pero en Inmonet, yo estaba con el cliente, barría la oficina, es decir, hacías de todo. Y ya tenías ganas un poco de… Yo te digo que en el Diario de Navarra, tú querías un boli y una persona te bajaba bolis. Eso lo había visto nunca. Flipa, que luego era la misma persona que compraba los dominios. Una persona espectacular, por cierto. Entonces, quiero decir que era un cambio muy fuerte. Y yo estuve en el Diario, entré en el 2008. Y en el 2008 yo me focalice en los clasificados. Cosa que era muy duro, tanto en Heraldo como en Diario de Navarra. Porque claro, tienes el papel que es muy fuerte. El Diario en papel, que todavía tenía… Claro, en 2008 tienes, no sé, 30 páginas de clasificados en Heraldo y 25 en Diario de Navarra. Era una barbaridad. Una barbaridad. De hecho, en el año 2007 fue el año histórico de mejor facturación del Diario de Navarra en su historia. En su historia. Las órdenes de publicidad entraban. De hecho, si ibas a las 7 y un minuto de la tarde, ya no… No, se ha cerrado la ventanilla. O sea, más que vender, despachaban, por así decirlo. Muy buen año. Y luego ya la cosa entró, la crisis, las inmobiliarias muchas cerraron. Mi departamento sacó los clasificados. La verdad es que estuvo bastante bien. Pero luego entró Twitter y las redes sociales muy fuerte en España. Muy, muy fuerte en España. Y entonces, en mi departamento creamos una sección que en principio se llamaba gestión de la reputación, que era una especie de llevar las redes sociales a empresas. Claro. Año 2009. Es que esto no había… Ahora hablamos de reputación online y tal, pero en 2009 nadie se preocupaba esto. Nada, nada, nada. También te digo que conseguir seguidores para una casa rural era difícil también. Era difícil. Pero nada que lo hicieras un poco bien. De hecho, en aquella época el referente era Gallina Blanca en Twitter, que colgaba recetas y conversaba con la gente en 2009. Eso era lo disruptivo de aquella época. Yo me acuerdo la… O sea, yo casi acabo en la cárcel porque… Esto es una historia que se ha contado públicamente, pero en el año 2010, yo en enero, de hecho se cumplen ahora 10 años, en enero del 2010 registré la cuenta en Twitter, veo7-televisión, TV. Porque en aquella época, pues, la unidad editorial tenía veo7. Entonces, era la única televisión que no estaba haciendo nada en Twitter. Entonces, yo no por nada, sino porque no estaba en Twitter, registré la cuenta y empecé a tuitear como si fuera televisión. Esto lo cuenta Melchor Miralles, al que mando un abrazo tremendo. Lo cuenta Melchor Miralles públicamente, por eso lo puedo contar, pero claro, yo robé la cuenta. Y empecé a tuitear los programas. Pero no lo hacía para joder, ni mucho menos, sino que decía quién iban a ser los invitados, conversaba con la audiencia, sacaba hashtag de programas. Yo desde mi casa, por la noche, cuando era la vuelta al mundo, que era un programa, claro, la política en aquella época, pues, mucha gente comentaba en Twitter y yo participaba y decía... La cuenta empezó a crecer en seguidores bestial. O sea, miles, para la época, eran una pasada. Hasta que... Ya la cosa se fue un poco de madre y recibo un... Porque empecé a seguir a Melchor Miralles, Jaime Guterres Colomer... Te ibas metiendo cada vez en más mierda. Eso es. Lo ha dicho, José Carlos, tal cual. Y de repente recibo un DM de Melchor Miralles, director de la cadena, que me dice, literal, ¿quién coño eres? Y yo, mierda, la he jodido. Y yo, aquí la voy a caer. Por cabre seguidamente. Sí, sí. Y al final, pues, escribí y borré el mismo mensaje varias veces de... Bueno, tendréis que descubrirlo. Y no, esto no pega. Y al final dice, mira, soy Javier Ábrego, trabajo en esta empresa en Pamplona y tal. Me dice, llámame Javier. Y me dice, un abrazo. Me manda un abrazo, con lo cual digo, bueno, oye, igual no me quiere matar. Y entonces le llamo. Me dijo, Javier, qué bien lo estás haciendo en Twitter. Nos encanta cómo lo estás haciendo y tal. Yo lo que no sabía es que Melchor había ido interrogando uno a uno a los trabajadores de VO7 a ver quién llevaba la cuenta. Fue la pena. La que has liado tú. Liaste en una empresa un problemón. Muy gordo, pero muy gordo. Y la cosa acaba en lo siguiente. Yo voy a donde mi jefe, Guzmán Garmendia, y le digo, oye, Melchor Miralles quiere vernos. Digo, ese plural un poco así confuso. Vernos en Madrid, porque mira, es que he hecho esto con la cuenta. Y veo que le ha gustado mucho y que quiere vernos y tal, porque me ha preguntado quiénes somos, o sea, qué es Link, que Link era la empresa, la UT esta entre Diario de Navarra y Aldo Aragón. ¿Quién es Link? Etcétera. Y me dice, joder, no sé si despedirte o ascenderte. Te digo en serio. Te digo en serio. Fuimos a Madrid, una relación fantástica. Veo si te acabo siendo cliente nuestro para lo que era en aquella época gestión de la reputación que era llevar las redes, más sacamos un programa de televisión. El primer programa de televisión que interactuó con Twitter en directo a nivel nacional en España fuimos nosotros. Yo presentaba el programa, de hecho. Ostras, voy a buscar vídeos luego. Se llama Tu Visión. Sí, están colgados. Me la apunto. Si alguien quiere fastidiarme la reputación, eso sí que ahí tiene de todo. Hicimos varios programas. Ahí conocí gente como Marta Simonet, espectacular, Ricardo Basurto, el equipo de VO7, espectacular. Y ahí es donde yo dije, Twitter es muy grande. De hecho, el mismo Twitter nos hizo una mención. Twitter es muy grande. Y ese mismo año me fui a San Francisco a finales, en diciembre, con un grupo de gente de Pamplona que quería conocer el ambiente emprendedor en San Francisco. Y dijimos, oye, vamos a San Francisco a ver qué se cuece por allá. Y entonces, claro, más a San Francisco, año 2010, Steve Jobs vivo, ¿sabes? Pues claro, todo aquello era como, fuimos a Ideo, fuimos a Google, fuimos a Twitter, fuimos a Facebook. Era como un parque de atracciones para mí. Y dije, oye, es que yo aquí estoy muy a gusto, tío. Estoy muy a gusto no en San Francisco, sino en este ambiente de startups. Estoy muy a gusto y soy joven y tal. Y yo en el día de Navarra estaba cobrando bastante dinero. Bastante dinero. Mucho para lo que soy yo, muchísimo. Y tenía muchos ahorros. O sea, yo no me daba tiempo a gastar dinero. Nací mi primera hija en el 2011, pero no me daba tiempo a gastarme el dinero. Y claro, desde ese diciembre del 10, pasaron los meses del 11, yo pensando en hacer algo. De hecho, mi jefe, Guzmán Garbendía, se fue. Se fue a un puesto en el gobierno de Navarra. Yo dije, joven, yo tuve más responsabilidad, más sueldo, pero más responsabilidad. Me encantaba, pero yo también veía que en el día de Navarra, si yo quería, y me gustaría, de hecho, hacerlo, si eso, yo podía estar haciendo lo mismo prácticamente toda mi vida. Que hay gente que le encanta eso. Pero a mí no me iba eso. No me motivaba. Yo quería hablar inglés, yo quería cerrar un trato con gente en San Francisco, otro en la India, otro en donde fuera. Y entonces, coge el año 2012, no se me ocurre mejor cosa, que en marzo del año 2000. Esto es curioso, los emprendedores, y tú lo sabes mejor que nadie, tenemos mes y año muy asociados. Es verdad. Tú le preguntas a alguien que esté en un trabajo normal en el ministerio, oye, ¿cuándo fue eso? Hace cinco o seis años. Yo te pregunto a ti, me preguntas a mí, no, eso es marzo del 2012. Te acuerdas de pocas, pero las que te acuerdas, te acuerdas muy bien. Es muy sobra. Resulta que ese, hablo con mi jefe, mi jefe flipa, dice, ¿pero cómo vas a dejar ahora en plena crisis? Y yo dije, mira, quiero montar mi propia empresa. Y ahí es cuando, año 2012, marzo, dejo el trabajo muy bien considerado, muy bien remunerado en el Diario Navarra y Heraldo Aragón, para emprender mi aventura en solitario, creando lo que a la postre sería Tweetbinder después. Es muy importante lo de 2012, momento crisis muy chungo ya, o sea, porque en 2010 había empezado, pero bueno, y es muy típico de los emprendedores liarnos la manta a la cabeza sin importarnos el momento macroeconómico para absolutamente nada. Totalmente. Y luego lo contaremos con la historia, seguro que afectó ese momento a lo que pasaría después. Totalmente. Fíjate, ya, si quieres, more ideas, vamos a complicarlo más. Nació mi segundo hijo en septiembre del 12. O sea, venga, fiesta, ¿no? Pues era, en el momento, el peor, yo creo, para lanzarse. Y es curioso porque, o sea, yo luego me he dado cuenta de fallos que he cometido, pero en el momento no los considero que son fallos, obviamente. Pero yo, por lo que dejé mi trabajo fue por lanzar una aplicación de iPad, error, aplicación de iPad, que lo que hacía era recoger los tuits de un tema, puede ser un hashtag, una palabra, lo que fuera, y te los ordenaba en categorías según tus criterios. Por ejemplo, ¿no? Quiero analizar un evento. Entonces, ese evento, tienes en una especie de bolsa todos los tuits de ese evento en tu aplicación de iPad, y tú los vas ordenando en categorías, por ejemplo, según a qué ponente mencionan, ¿no? Entonces, si mencionan, por ejemplo, a TweetBinder, bueno, a José Carlos Cortizo, pues pongo José Carlos Corti, o pongo también la arroba tuya, y todos los tuits que me hachéen esos criterios se meten dentro de esa categoría. Entonces, la idea era buenísima, porque era para eventos, está pensado para eventos para que el moderador, según le vinieran los tuits, clasificara manualmente o automáticamente, como te he explicado, los tuits. Pues mira, que se mencionaran a José Carlos, este a Javier, este no sé cuándo, para luego las preguntas que llegaran a los ponentes las tuvieran organizadas en una aplicación. Que sobre papel suena genial. ¿Por qué iPad? Pues yo tenía un iPad, ergo todo el mundo tenía un iPad. Plan de negocio, ¿para qué? ¿Para qué? Que no. De hecho, yo cuando hablaba con alguien, yo cuando quiero soy muy persuasivo, entonces me venía alguien con problemas evidentes de, oye, pero ¿cómo vas a vender esto? Entonces yo le explicaba, le digo, mira, le venía a decir, no tienes ni idea, el iPad es lo que mola, yo en ocho meses voy a estar en las Bahamas, porque esto lo pones en la App Store y esto es que lo petas solo. Tú eres la de gente que necesita una aplicación como esta, que abra mil eventos al día, mil eventos. O sea, nada que me contrate el 10%, tengo 100.000 euros al día. Es que, entonces, mi plan, y te digo, José Carlos, totalmente en serio, era estar en ocho meses en las Bahamas. Te lo prometo. Eso es muy típico, de todas formas, porque es lo que decimos siempre, al final un business plan, un Excel soporta todo, y como los mercados de este tipo son tan grandes, a nada que pongas un 1% por poner algo, o enseguida estás forrado. Claro, claro, claro. No, es que, o sea, fue bastantes cosas mal. O sea, apuestas por un software propietario, nativo más bien, como es una aplicación para iPad, que, por cierto, era muy fea y cascaba cada dos por tres. Era horroroso. ¿Cómo hiciste el desarrollo en esta época? ¿Tú tenías conocimiento o lo externalizaste? Lo externalicé. Yo no sé programar. Una empresa con la que guardo muy buena relación, con los fundadores, aunque no salió bien la cosa. Joder, es que me acuerdo, José Carlos, de aquella época, porque, claro, yo lo dejo del trabajo en marzo, pero la aplicación sale en agosto. Y yo estuve en un rincón de una oficina que me dejó un amigo mío con mi ordenador que me llevé de casa, que no era portátil, y ahí estuve yo con el ordenador haciendo una web en WordPress, pasando el rato, después de dejar el sueldo en el diario que yo tenía, y en el heraldo, y diciendo, hombre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es que el 27 de agosto sale la aplicación, fue muy tortuoso sacarla, muy tortuoso, no dábamos con la tecla, no dábamos en ningún caso. La aplicación se llamaba Tweet Category. Si alguien se la ha descargado, oyentes de este podcast, yo les devuelvo el dinero. Costaba siete euros. ¿Cuánto vendiste? El primer día vendí como 70 euros. Bueno, porque me la bajé yo, mi madre, y tres personas más que tenían iPad, y luego las otras tres o dos, era gente que automáticamente ponía una review mala en la App Store. Ahora me río, pero en aquella época lo pasé fatal. Oye, pero ¿por qué esta aplicación que me ha costado siete euros? Claro, siete euros en un cubata, en una fiesta, es que te dan igual. Pero si yo te uso en la App Store, son como 700 euros en el mundo real. ¿Tú vas a dejar siete euros en una aplicación que sea gratis? Y dices, hombre, por favor. Quejas, el segundo día nada, el tercero nada, el cuarto una, bajaba el precio a 3,99. Ya sabes que en la App Store los principales van por tiers, que le llaman. Entonces yo bajaba el tier más bajo, no vendía nada, entonces no es problema de precio. De repente me escribían un artículo y vendía dos, entonces subía un poco en los rankings, subía del 35 al 32, y digo, bueno, ya esto ya ha empezado. Pero es que luego tú ves las descargas de tu aplicación a posteriori, no las ves en tiempo real. Ya, no se puede racionar suficientemente rápido. Eso es. Entonces yo me acuerdo que todos los días a la una venían las descargas y era pues una, cero, dos, una, una, cero, 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 cero. ¿Y hay algún momento en el que eso empieza a despegar o llega el momento en el que te das cuenta que no despega y pegas el cambio? El segundo. Eso no llegó a despegar nunca. Sí que variamos en un momento dado. Claro, porque yo me gasté 17.000 euros de mi bolsillo en la aplicación, eso es. Más, te diría, otros 15 en mejoras. Porque claro, oye, no, vamos a meter el módulo de estadísticas. Ahí es donde empieza el germen de TweetBinder, el módulo de estadísticas. Entonces ya decimos cuántos tuits tiene tu evento, pero también cuántos impactos y cuánto alcance tiene. Cuántos usuarios han participado. Entonces ya empezamos un poco a dar estadísticas que sí que eran como más jugosas y yo veía que por ahí tirábamos mejor. Yo me acuerdo un día cuando sacamos las estadísticas, yo yendo en el coche con la música a tope de lo contento que estaba escuchando una canción en concreto de Bon Jovi que justamente sacó un álbum en aquella época, Because We Can. Entonces escuchando esa canción a tope de lo contento que estaba por las estadísticas. Pero seguíamos en 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, descargas al día. ¿Qué ocurre? Que yo ya me doy cuenta que eso no va. Y digo, mira, me fui a hablar con mi primo, el que de Inmonet, y le dije, primo, tío, esto es buena idea, esto es buena idea. Pero es que no da un. ¿Por qué no lo hacemos al contrario? En vez de iPad, en web, en formato web. En vez de hacerlo de pago, lo hacemos gratuito. Y a mí me queda algo de dinero, tío, y vamos a tirar por aquí. Esto es enero del 2012. Eso es curioso de decir... Perdón, del 2013. Le voy a dar la vuelta a todo, a mi modelo de negocio, a mi plataforma, todo el rollo. A todo, a todo. De hecho, a la empresa... Mi primo trabajaba en aquella época en una consultora de tecnología, una empresa pequeñita de desarrollo de Pamplona, que básicamente la fagocité con Tweetbinder. Y les dije, mira, yo tengo esto en iPad, quiero lo mismo para web, quiero cambiarlo en el nombre, se llama Tweetbinder. Y era como, aquí tienen las llaves, haced lo que os dé la gana. Entonces crearon ellos la base de datos, la estructura, la lógica, la navegación, los colores... Crearon todo desde cero, con un diseñador muy, muy bueno, además es muy reconocido, que se llama Sabir Angos, muy, muy reconocido. Y Sabir Angos nos hizo un diseño muy chulo. Y era como, joder, claro. Entonces ya les dije a los de la aplicación de iPad, oye, dejadlo todo, finiquitamos, aquí os quedáis, con mucho amor. También te digo, amor de verdad, quiero decir, oye, que no ha salido, no pasa nada. Son compañeros de viaje y al final las cosas no salen. Eso es, eso es. Y sin embargo, con Tweetbinder, de repente la cosa empezó a ir bien. Bien, en abril del 13 sale Tweetbinder. Nos pegamos muchos meses desarrollando también Tweetbinder y en abril del 13 sale. Sale Tweetbinder que básicamente es un buscador tipo Google en el que metes tu hashtag y te da estadísticas. También te permite clasificar los tweets en binders, ¿no? Carpetas binders, binder significa carpeta en inglés, que claro, yo le llamaba binder al principio. Me lo has preguntado, binder, hasta que fui a la unidad de San Navarro a presentárselo a unos alumnos, y un alumno de Costa Rica o Panamá que habla en inglés perfecto, dijo, a Tweetbinder. ¿Qué has dicho? Mi empresa se llama así, no me jodas. Y entonces, a partir de entonces, Tweetbinder, caro. Y yo digo, oye, lo que faltaba que no supiera ni pronunciar el nombre de mi empresa, ¿no? Y en abril del 13 sacamos Tweetbinder, buscador grande, metes tu hashtag y te doy estadísticas. Te doy un montón de estadísticas. Somos los que más estadísticas damos del mercado, del sector. Nos hemos incluso inventado estadísticas. O sea, hemos cruzado, claro, lápiz de Twitter, un tweet, un tweet ocupa folio y medio con toda la información que tiene la fuente, pues es iPhone o Android, los seguidores del usuario, el nombre, sus localizaciones la tiene en la bio, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tú cruzas ahí parámetros y te salen unas estadísticas brutales. En aquella época no teníamos modelo de negocio. Pero no por nada, sino porque no dio tiempo. Entonces, todo el mundo podía analizar cualquier hashtag. Es curioso esto, hasta 2.000 tweets. El que más daba gratis en aquella época era follow the hashtag, empresa española, por cierto. ¿Es española también? Española. Eso no lo sabía porque mira que tengo mogollón. Lo hablábamos antes de la antena y hubo una época, esa época en la que salió un mogollón de proyectos de social media en España. Sí, señor. Y no sabía yo que follow the hashtag también era español. O sea, yo no sé. O sea, éramos los putos reyes del mambo porque había, estaba Social Bro también, yo creo que más o menos de aquella salió. Había como 4 o 5 proyectos súper míticos. Sí. Social Bro, ahora Audience, es ya un grande. O sea, eso es un grande. Ya es una empresa muy, muy grande. Y son Javier Burón, Alfredo Artiles, son gente muy maja además. Muy top, eso es. Follow the hashtag fue la tercera en el mundo porque salió en el 2009, pero luego lo cerraron y lo volvieron a abrir en el año 2015, creo. Pero que lo usábamos todos. Todos, efectivamente. Y yo te decía, yo tengo la anécdota, me fijáis en World Congress, de usar TweetBinder. Decís, ¿cómo mola esto? Claro, tenéis más de 2.000 tweets y yo no sabía cómo, porque estaríais en esa época de buscar el modelo de negocio. Decía, ¿yo quiero usar esto? Sí o sí. O sea, la forma de contratarlo fue contactar con alguien de vuestro equipo por directo y, ¿cómo cojones pagamos esto? Sí, sí, tal cual. Es que no existía. No existía. Nos pegamos hasta septiembre de ese mismo año, del 2013, desarrollando un modelo de pago, porque es que es muy complejo. Lo que yo no sabía es que empezamos a alimentar a una bestia que nos explotó más adelante. Básicamente es que íbamos almacenando tweets en nuestra base de datos y llegó un momento en el que explotó. Hablo de año 2014, por ahí, o 15, no me acuerdo. Explotó. Explotó, explotó muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, claro, fueron todos los tweets de todos esos años que explotaron. O sea, estábamos almacenando mal. De hecho, una de las grandes barreras de entrada de este negocio es esa, la tecnología. Tú tienes que almacenar los tweets bien, que parece obvio. Ah, un tweet no ocupa nada. Lo vas almacenando mal y eso crece, se te dispara y tiene vida propia al final. Bueno, en el año 2013 nos sacamos el botoncito de pago y el primer día vendimos tres informes de 20 euros. Yo flipaba. Por supuesto, con Paypal no había tarjeta de crédito porque no podíamos, no sabíamos qué era la pasada de pago, no sabíamos nada, no sabíamos nada. Pero fíjate, en aquella época ya se me acabó el dinero. O sea, yo no lo he contado, pero en septiembre del 12 pedí un préstamo participativo a Enisa y otro a Sodena. Sodena es un Enisa, pero de Navarra. Entonces, si tú metes dinero en tu empresa, como yo metí para la aplicación de AIB, etcétera, Sodena te iguala esa cantidad, por así decirlo. Y luego, Enisa, si Sodena te mete, Enisa también te mete. Enisa y Sodena, o sea, Enisa gran conocido, pero es una empresa nacional que te da préstamos participativos y que muy poca gente devuelve, pero son todos muy majos los de Enisa. De hecho, a Enisa le vemos que se creen la mayoría de las startups de España porque han metido pasta en todas. Mira, eso es una buena frase y estoy totalmente de acuerdo, José Carlos, totalmente de acuerdo. Claro, nos dieron 60 en Sodena y 30 en Enisa. Entonces, de esos 60, también mucho fue a la aplicación de AIB y al primer desarrollo de TweetBinder, que había que pagar, había dos diseñadores y un programador. Dos diseñadores, que tal, uno de maquetador y un programador. O sea, había que pagarles, obviamente, ¿no? Y cómo lo haces cuando ingresabas al mes entre 20 y 70 euros de la aplicación de AIB, o de 30 y 100, no sé, era imposible. Entonces, era con los ahorros que yo tenía, más Enisa, más Sodena. Y sobrevivimos hasta septiembre del 13. Ya empezamos a vender en septiembre del 13, pero, ¿qué te digo? 700 euros al mes, como mucho. Porque, claro, ahí, ahora explicaremos, pero la gente lo hacía todo gratis, los que querían un poco más te pagaban. Pero muy pocos, entiendo, ¿no? Estarías hablando de menos de 1%, seguramente. Muy pocos, sí, sí, poquísimos. Hicimos muy bien en promocionar la aplicación, porque allá donde había un hashtag había un informe de TweetBinder, perseguimos eventos por todo el mundo y compartimos el informe, la gente entró a la plataforma, hacía el informe, y ya se quedaba haciendo informes en TweetBinder. Fue una manera de darle a conocer, gratuita y muy buena. Digo, hablo en plural, yo estaba en aquella época solo. Luego fichamos a dos personas, dos becarias para trabajar, que una de ellas sigue trabajando con nosotros, ya es directora de marketing en TweetBinder, y la otra se fue, era de Oviedo, y se fue porque echaba de menos Oviedo. Y guardamos muy buen recuerdo de aquella, pero estábamos los otros tres, más mi primo y sus compinches programando, pero subcontratados. Y en aquella época, en el año 2013, después de habernos gastado todo el dinero en la aplicación de iPad, en lo poco de TweetBinder, básicamente nos quedamos sin dinero. O sea, sin dinero nos quedaban unas decenas de miles, pues 20.000 euros nos quedarían. A mí en el banco me quedarían, 30.000 euros me quedarían a mí, o 20.000 euros de mis ahorros. Yo llegaba a tener mucho dinero, José Carval, mucho dinero. Bueno, pero todo está en TweetBinder. Y en aquella época le dije a mi mujer mía, acá va a ser mi segundo hijo, en septiembre del 12, o sea, tenía yo un año, y le dije a mi mujer mía, esto, o sea, yo no puedo seguir así, con tanta sensión en la empresa, llegando a casa tarde, y dependiendo de nuestros hijos, del cuidado de ambos. O sea, yo estoy desatendiendo mucho la familia, y no me gusta esto, no me gusta esto. Entonces le dije, oye, coge a los niños, vete a Indonesia, o sea, mi mujer es de Indonesia, no es que en Indonesia, o sea, vete a Indonesia, con los niños, vete a la casa de tus padres, yo me voy de mi casa, de nuestra casa, me voy a casa de mi madre, nos ahorramos el alquiler, dejo de cobrar un sueldo, que estaba cobrando de manera testimonial, y con lo poco que nos queda en la empresa, y lo poco que nos queda en nuestros ahorros, esto sale de adelante. Porque yo estoy convencido de que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimos usuarios. Muchísimo. ¿Qué volumen de usuarios podéis tener en aquel entonces? Ahora... Ah, pero, sí, y teniendo en cuenta que luego que en la época, o sea, seguramente las magnitudes eran distintas de las de ahora. Sí, en aquella época muchos que me parecerían, 3.000, 4.000 usuarios en unos cuantos meses. Son bastantes. Sí, no, ahora... Es que ahora también quedan menos herramientas. Y se fue ella para allá, yo me fui a casa de mi madre, durmiendo en la misma cama que dormía cuando era soltero. ¿Qué te dijo tu madre cuando le planteas esto? No me acuerdo de nada concreto, sino un apoyo brutal de mis hermanos y de mi madre y todo el mundo, brutal. Había gente que pensaba que me había divorciado de mi mujer. Claro, es que son situaciones muy complicadas para todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Pero el tema es que mi madre en aquella época me dio 30.000 euros para engordar un poco las cuentas, que luego ya tengo que me lo fundí, porque tenía gastos la empresa, tenía bastantes gastos, sobre todo de desarrollo. Me lo fundí, ella se llevó el 10%, claro, es que el negocio le ha salido muy bien y me alegro, no te puedes imaginar, no te voy a decir que ni se acuerda, pero ella tener el 10% de lo que ahora es Tweetbinder, claro, está como muy contenta, ¿no? Pero ella pidió un préstamo, o sea, ella tendría sus ahorros y tal, pero pidió un préstamo que sigue pagando el préstamo hoy en día y mi hermano, que es un poco el que lleva las cuentas de toda la familia, pues hizo en la notaría con ella, que ella trabaja ahí, pues mamá, llévate el 10%, venga, de la empresa. Y mi madre, llévate el 10%, el 5%, el 30% o el 40%, es que me da igual, me da igual. Y es una inversión muy buena. De hecho, yo tuve que pedirle a Sodena y a Enisa que no capitalizaran ellos sus préstamos cuando entró mi madre, porque según el contrato, cuando entra un nuevo inversor, pueden capitalizar. Y si entra mi madre por el 10%, o sea, 30.000 euros por el 10%, tu empresa vale muy poco, con lo cual los 60 de Sodena pueden convertirse en el 20% y no me da la gana. Entonces, les pedí, por favor, que no capitalizaran, firmaron un papel, que no capitalizaron, vale, pues genial, ¿no? Total, yo me encuentro esos últimos meses de septiembre, o sea, del 2013, muy chunga, pero muy bonita a la vez porque había muy buena respuesta del mercado, sobre todo a nivel de usuarios. Y vamos creciendo, pues, 30 usuarios nuevos al día, 30, 40 nuevos al día, más o menos, no sé, por los números. Y yo estaba flipando. Digo, joder, si hay gente en Nueva Delhi, en Melbourne, en Seattle, en Colombia, que comparte nuestros informes en Twitter, que hace informes, aquí hay algo, tío, aquí hay algo. Pero claro, ya nos quedamos en un momento sin tenerlo. Yo me acuerdo ir el año 2014, enero, al Banco Santander a vender las últimas acciones que tenía yo porque yo he tenido fondos de inversión, yo he ganado mucha pasta también con fondos de inversión haciendo un poco el loco, ¿eh? Y eso sí que es especulación pura y dura. O sea, yo me acuerdo de los del banco que me decían, mía, te dejamos 5.000 euros para que casi que lo juega casino. Eran unos fondos que se llamaban Euroyeld en la época del 13-12 por ahí y... no, antes, antes. Y esos fondos tenían un riesgo muy alto. Pues yo ganaba cientos de euros con esos fondos, ¿no? Al final yo, el 2014, vendí esas acciones en el Santander para pagar a los desarrolladores y ahí dije, mira, para febrero no hay dinero. Ya hemos hecho todo, los 30.000 de mi madre se han ido, mi madre se va a quedar con un préstamo. Sí, estamos facturando. ¿Cuánto está de facturado? ¿El 2014 ya estamos hablando? Sí, pues en enero del 14 ya hay datos. Bueno, hay datos de todo, pero creo que ya tenemos en los cuadros de mandos actuales en compartida con el 14 podrían ser 2.000, 3.000 euros. O sea... Testimonial todavía. Sí, no nos daba, no nos daba. Y ahora hablamos de los productos, pero digamos que había un tipo de productos que la gente consumía que eran informes rápidos de hashtag. Oye, tengo un evento, aquí onda, entonces yo digo, oye, aquí hay algo. Durante el 2013 también te digo que me pateé todos los inversores, los cabiedes, los arrolas, me pateé todos los que existen en el mundo. Nadie quiso invertir en Tweetbinder. No les culpo, en absoluto. ¿Te decían por qué o no lo tenían? No me acuerdo, no me acuerdo. También hay excusas y hay razones, ¿no? Generalmente, yo respeto mucho a los inversores porque aunque muchos son superestrellas hoy en día, acostumbrarse a decir a tanta gente que no tantas veces, sí, eso es, eso es. Entonces yo les tengo mucho respeto por eso. Y entonces, si un inversor no quería invertir en Tweetbinder, yo no tenía ni que preguntar por qué, o sea, era bueno. De hecho, en aquella época teníamos como cliente la NBC. A la NBC en televisión. Fue una época muy chula. O sea, era la típica época de tengo mucha atracción, que esto le pasa a muchas empresas, sobre todo al mercado B12. Tengo mucha atracción, pero no tengo un modelo de negocio asentado que me demuestre que realmente hay dinero, o sea, hay una posibilidad. ¿Cómo le das la vuelta a esto? O sea, ¿cuál fue la palanca para que esto cambiara? Bien, por un lado, una de las razones fue de oye, no sabes tanto. Porque yo venía de crear un programa de televisión de Twitter. Es que yo me creía en la superestrella del Twitter. Te lo digo totalmente en serio, José Carlos. Yo digo, me, ¿quién va a saber más de Twitter que yo? Que yo crea un programa de televisión que también tenemos un programa de radio de Twitter. Si yo tenía todo. O sea, darte cuenta uno de, espera, que creo que adquisición de usuarios, funnels, todas estas mierdas, no controlas. ¿Y la salvación cuál fue? Esa es buena pregunta. Deus ex máquina, prácticamente. desde el año, o sea, en octubre del 13, dos meses antes, un cliente se bajó Twitch Category que todavía existía en la App Store sin actualizar. Obviamente, te bajabas Twitch Category y prácticamente te resfriabas. Era tan mierda la aplicación porque sin actualizar se te cerraba el iPad, era una mierda. Entonces, claro, uno escribió y dijo, oye, mira que esta aplicación es una mierda que no me, un inglés que no funciona, que no funciona esta aplicación, que tal. Y entonces le escribí un email y le digo, olvídate de esto, pásate a TweetBinder. Entonces, vio TweetBinder y dijo, oye, me escribió a la media hora. Oye, esto qué chulada. Gracias. Habíamos cambiado el diseño recientemente otra vez y tal. Y ojo, pues qué bien. Era una empresa inglesa de tecnología para eventos. Y entonces, en aquella época nosotros teníamos las estadísticas de Twitter y empezábamos tímidamente a desarrollar un software para eventos también para proyectar tweets en pantalla en los eventos. Un tweet wall de toda la vida. Empezamos a hablar por email, empezamos a hablar y al final, claro, ellos no sabían que la empresa estaba como estaba. Ellos se pensaban que estaban hablando con el departamento de lo que fuera. Aparte de mí, es muy importante para el que no conozca un diseño muy potente visual en el producto, que eso sí que es verdad, y desde fuera, o sea, yo siempre tengo la sensación de que os iba de puta madre. Por esa calidad del diseño. hombre, no sabes las conversaciones en inglés que he mantenido con gente de Cuenca, por ejemplo. Yo no les digo que somos de Pamplonas. Empezamos y gente, o sea, hello, I am from, no sé qué equipo de fútbol from Spain y tal, que te escriben por el intercom, por el chat que tenemos. Eso es muy divertido, a mí me encanta. ¿Qué ocurre con los ingleses estos? Que era una empresa de tecnología para eventos interesada en algo como lo nuestro y dice, oye, que queremos contratarlo, ¿qué podemos hacer? Y yo, joder, tal. Total que, yo ahí sí que iba como pollo sin cabeza, que les cobró mil, diez mil, no sé qué, no sé cuántos. Junté el poco dinero que tenía, entre email para aquí, email para allá, para irme a Londres a visitarles. Pero fíjate, José Carlos, tenía dinero para el billete de avión, pero no tenía dinero para el taxi en Londres. O sea, no es que no tuviera, sino que gastarme eso supondrían igual no comer ese día de restaurante o lo que fuera, De hecho, me quedé en casa con un primo mío en Londres. Somos 50 y pico primos, o sea, tengo primos por todos lados. ¿Qué ocurre? Que yo me encuentro con ellos en mitad de la city de Londres, unas oficinas, unas oficinas, y yo, joder, me fui andando, igual dos horas andando desde el sitio de la casa de mi primo hasta allí, que estaba al lado del Big Ben, me senté con ellos y básicamente cerramos un acuerdo en el que ellos nos cubrían todos los gastos de la empresa si les hacíamos un clon de Tweetbinder. Y yo, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, cogéis Tweetbinder, lo clonáis y nosotros lo utilizamos y os pagamos los gastos que tengáis. En serio, ¿vale? Cerramos un acuerdo de 14.000 euros al mes. Los gastos eran un poquito menos, pero porque había que ganar algo de dinero porque estamos muy focalizados trabajando para ellos. no había ninguna decisión estratégica detrás de esto. Es decir, a la postre sí que la estrategia fue buena porque desarrollando para ellos mejoramos lo nuestro porque ellos sabían mucho y nosotros a la vez que mejorábamos su plataforma mejorábamos la nuestra y a la vez sacábamos el software mejor para eventos que es lo que ellos hacían sobre todo. Entonces era un win-win sin darnos cuenta. Pero claro, en aquella época es que tú, fíjate, estás hablando de que mi mujer está en Indonesia con los niños, de que estábamos ingresando 60-70 euros al mes por tweet category hace unos cuantos meses, que ahora facturamos 2.000-3.000 euros y estábamos contentos, pasamos a facturar 14.000 euros. Luego lo subimos a 14.600. 14.000 euros. Claro, es que no había local tan grande como para celebrar aquello. y estuvimos con ellos año y medio, año y dos meses, o así sería. Claro, todo el 2014 fue desarrollar para ellos a la vez que TweetBinder crecía, hacíamos mucha analítica, la gente metía su hashtag en TweetBinder, compraba informes, muy bien, crecíamos muchísimo en usuarios y luego empezamos a hacer proyectos customizados, muchísimos, en el sentido pues batallas de hashtags entre equipos de fútbol, entre cantantes, todos los desarrollos a medida para gente que quería hacer cosas chulas con redes sociales. Me gustaba mucho porque al final nosotros hemos trabajado con el Borussia Dortmund, con mucha gente muy grande, pero al final eso no escala, tío. Bueno, pero en la época también ya cuando el social media, estamos hablando de 2014-2015, el social media ya está ya un poco a nivel global, unos años como de locura de todo el mundo queriendo hacer cosas muy guays en Twitter. Eso es, eso es. Y mientras aplicaciones como la nuestra muriendo, muriendo todos los meses. ¿Cuántas podía haber en el mundo en un, yo sé, 2015, 2014-2015? Yo creo que fue pico máximo de cosas en Twitter. Si te hablo como la nuestra, te sacaría 15 fácil, 15 fácil. Y luego había de todos, había de, como la vuestra, pero luego había de simplemente de escribir en Twitter, aplicaciones para Twitter y he visto cientos. Sí, bueno, bueno, aplicaciones para Twitter, clientes para Twitter, millones, una barbaridad, pero luego hay aplicaciones que no han sabido, que no han encontrado el modelo de negocio. Y nosotros, yo aguantaba porque sabía que el tema tenía negocio, pero no porque, por este, esta historia romántica de, hay que seguir luchando por tus sueños. Espera, tío, espera, espera que no. Resulta que el 14 ya yo fui a Indonesia, estuve ahí más un tiempo largo, unos meses en Indonesia, trabajando en remoto, como un rey, como un rey, yo llego a dar una conferencia en Singapur, ¿sabes tú eso? Una conferencia en Singapur, porque llego un momento en que yo estoy en Indonesia, en casa de mis suegros allá, nunca había estado tanto tiempo seguido y mi mujer me dice, oye, por cierto, te tienes que ir. Y yo como, me tengo que ir, acabo de llegar. Y dice, no, es que ya ha pasado un mes y que no tienes un visado tú de residente, tienes que salir unos días fuera y volver a entrar, marzo del 14. Y yo, ¿y qué hago? Me voy a Singapur, estuve ahí seis días o tres, cuatro días, encontré un evento que era el social media, no, Big Data World Congress, algo así. Y ponía, apply as a speaker o for a speaker, o sea, como posicionante para ser speaker allá, ¿no? Y yo digo, pues claro, en aquella época trabajamos para el barrio, o sea, por ejemplo y tal, o sea, era como, wow, y yo tenía, dije, oye, Big Data en social media, fíjate y tal, y a la media hora estaba ya anunciado como ponente. Y yo, ok, me tuve que ir a, era en el Hotel Hilton en Orchard Road, la calle Maguire de Singapur, en el Hilton allá. Y yo dando, además, era típico evento de estos con mesas con mantel, que esos molan mucho, y zumo naranja, esos molan mucho. Y yo, joder, voy a hablar de antes de esta gente, empecé a poner muy nervioso porque claro, ahí estaba por ejemplo el de Aguas de Singapur, que con Big Data hacía cosas chulísimas. Y luego estaba el del Twitter, que era ya, impresionante, impresionante, pero muy chulo, muy chulo. O sea, además Singapur es una cultura como muy abierta y yo voy allí muchísimo. De hecho, antes voy a ir ahora en marzo otra vez a Singapur. Es una cultura como muy abierta, una mezcla de culturas bestial, Malaya, China, India, es espectacular. Es la puerta de entrada a Asia por el sur, me encanta. Al final, por hacer la historia larga corta, estuvimos con los ingleses estos hasta el 2015 en el que se bajaron del barco porque no supieron rentabilizar su herramienta, la verdad, pero ya porque ya entonces TweetBinder ya había cogido tracción por sí solo y ya pudimos andar. Ahí estabais haciendo proyectos muy a medida para marcas y demás. ¿Hasta cuándo estuvisteis con ese modelo de negocio principal? Pues te diría que hasta final del 17 más o menos, final del 17. Tú piensa que teníamos clientes aquí en Madrid, por ejemplo, cualquier agencia de aquí que te mide una campaña con nosotros y te dice, mira, ha salido muy bien, o sea, el informe está muy bien, pero claro, es que me han salido 30 tweets, es que no hay más. Entonces, nosotros quisimos utilizar Twitter para que los informes de nuestros clientes tuvieran más tweets. ¿Cómo? Creando dinámicas, pues una web, por ejemplo, para Brian Adams trabajamos en una cosa que era chulísima, que es un producto que tenemos, porque no ha escalado también. Es, en base a hashtags, en cada concierto de Brian Adams, tú subías una foto con el hashtag y automáticamente entraba en un gestor y si tú aprobas esa foto, salía en una web que era de toda la gira de Brian Adams, que estaba todo organizado las fotos de Instagram y de Twitter, por conciertos. Voy a ver las fotos de Pasadena, por ejemplo, entonces ibas ahí, bam, y tenías toda la historia. Una pasada. Lo hicimos para Guns N' Roses a nivel, sin hablar con ellos ni nada, en plan macarra de, oye, vamos a probar esto que funciona, funcionó de la pera y Brian Adams, los de Brian Adams la esto, pidió a mí a ver, haberle escrito un tuit a Brian Adams, que no le escribí yo, sino que mandé el texto que tenían que mandar, oye, dile a Brian Adams que ponga esto. Tuitead con el hashtag tal y las fotos irán aquí. Caray, es que... Es que molaba. Es que molaba. Brian Adams, para la gente que sea más joven, es alguien muy guay, muy guay en los 80, muy guay en los 90. ¿Y en qué momento dices, ya pasamos hasta la fase final, dices, oye, tenemos una empresa que funciona, que tira, pero aquí hay algo que cambiar. Pues fíjate, porque estábamos a un paso de hacer webs, a un paso de hacer webs, y no, o sea, porque nos lo pedían también, oye, mira, voy a hacer una campaña para no sé qué, no sé cuántos, puedes quedarme en la web. Digo, pues aquí no hay Twitter, aquí no hay Instagram, aquí no hay social media, esto qué mierda es que te hacen en la web. Pues sí, alguna web hemos hecho, pero por comer, ¿no? Pero no. Entonces, en 2016, empezamos a hablar con un fondo de inversión llamado Clave Mayor en Pamplona, que realmente ellos gestionan un fondo de la Universidad de Navarra, un fondo centrado en transferencia tecnológica, pero que nuestro proyecto les hacía un poco tilín, un proyecto escalable, un proyecto de analítica, un proyecto de Twitter, tal, oye, hablamos con ellos y cerramos una inversión con ellos, muy pequeñita, de ciento y pico mil euros, en el año 2017, en febrero, y los ingleses que habían estado con TweetBinder hasta la fecha, o sea, hasta hace unos pocos años, también se sumaron a la ronda, se sumaron a la ronda, con porcentajes muy pequeñitos, o sea, mucho menos que mi madre. ¿Qué ocurre? Que los ingleses nos dieron el dinero como un préstamo participativo convertible, que luego al final se ha quedado como préstamo, y Clave Mayor nos dio parte en capital, parte en préstamo. Esto es público y notorio, no cuento nada que no se pueda saber. De hecho, este año, este enero, hemos empezado a devolver el préstamo, que no hay cosa que me haga más feliz que devolver préstamos. Devolví Sodena entero, 60.000 euros, devolví Enisa entero, 30.000 euros. O sea, cuando devuelvo un préstamo soy feliz, soy feliz. Y en el 17 dijimos, vamos a escalar ya. Entonces, cerramos inversión con ellos, de cash, 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 eran como 130.000 euros. O sea, que tampoco, o sea, está bien, pero que tampoco era una locura. No, no, de hecho, empezamos a contratar gente y tal. Por cierto, para contratar gente en Pamplona buena, nosotros lo tuvimos difícil. No para encontrarlos, que los hay, sino para contratarlos. Fue difícil, fue difícil, pero bueno, al final lo conseguimos y creamos un equipo majísimo, muy, 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 muy majo y nos dedicamos a rehacer Tweetbinder desde cero. Porque ya te he dicho antes que Tweetbinder explotó en un momento. Se nos jodió la base de datos. Se nos jodió. Una vez se nos jodió en directo en un programa de televisión mexicano. Nos contractó Telehit, que es como la MTV de Televisa, creo que es uno de estos, siete Televisa, y estaban haciendo un concurso en el que había que votar tu grupo favorito con un hashtag. Y los grupos favoritos eran Rihanna, Justin Bieber, no estaba BTS, estos coreanos todavía, pero estaba, pues toda esta gente, ya me entiendes, ¿no? Y claro, 30.000 tweets al minuto. Nos petó por todos lados. Y estaba el presentador haciendo tiempo mientras nosotros arreglábamos la base de datos. Ostras. Sí, sí. Tensión máxima en la empresa. Ya no es que fue la tensión máxima, sino que era de madrugada en España y yo me quedé solo en la oficina diciendo, bueno, ya me quedo yo vigilando por si acaso. Me quedé solo en la oficina. Yo en 2014 ya volví a España otra vez. Y me quedé solo en la oficina y desperté a un programador, oye, que esto ha petado, es que ha petado. Allí a las tres de la mañana intentando, y al final les dimos los datos como pudimos. Es que yo me acuerdo viendo la televisión y el presentador moviéndose al ritmo de cualquier música haciendo tiempo mientras nosotros sacábamos los datos. Entonces ya en el 2017 decidimos rehacer TweetBinder a nivel de diseño, a nivel de SEO y a nivel de programación. O sea, el problema que hay con una aplicación de Twitter, de análisis, es que cuando superas cierto volumen de tweets, el refresco de los datos es más difícil. Y hay que hacer una muy buena estructura para que, por ejemplo, si tú estás haciendo el debate electoral, por ejemplo, nos tocan siempre cosas de estas, el debate electoral. Los datos que tú veas en el informe se actualicen en tiempo real sin que tú tengas que refrescar la página. Si hay que refrescar la página, vaya cutreces esa. Lo que mola es o un pantallón en una televisión o un pantallón en un evento con el número de tweets que se refresca en tiempo real. Eso mola mogollón. Además, la gente lo entiende enseguida. ¿Qué pasa? Que hay problemas con eso de infraestructura técnica y tecnológica. Entonces hay que hacerla desde el principio. Todo el 2017 haciendo la plataforma y parte del 2018 vendiendo como podíamos mientras. Porque claro, aunque dijimos que no íbamos a hacer proyectos customizados, en el 2017 los hicimos. Nos quedaba otra. Nos quedaba otra. Pero al menos ya teníais claro haciendo esa plataforma que el modelo tenía que ser la parte escalable. Totalmente. La parte de producto y ir con el objetivo a futuro de ya no hacer más proyectos customizados. Eso es. De hecho, cuando hemos tenido que hacer eso o metemos rejonazo o decimos que no. Fíjate, una cosa que ya no hacemos que creo que la he oído en este podcast además me llena de orgullo es no hacer nada gratis. Yo he dicho a gente creo que en los cinco continentes que gratis no. Pero tú sabes que te venga alguien como muy grande y que tú le digas que no vas a hacer algo gratis para él la cara que se les queda. Pero es que es verdad. Es que yo he hecho cosas gratis para gente muy grande con gran capacidad que nosotros le facturáramos después darles algo gratis y luego no hablarte. No contestar los e-mails y yo digo ¿qué es esto? Aquí lo siento mucho. El que quiera algo que pase por caja. Que pase por caja porque si tú quieres algo gratis TweetBinder ya es gratis. Pruébalo. Free trial. No. Déjanos probar un mes y luego ya. No, tío. ¿Esto qué es? Estas son mis reglas y aquí está. Eso es, tío. Y es la forma de rentabilizarlo y de salir de esos problemas porque al final a día de hoy ¿cómo estáis? ¿Cuántos más o menos? ¿Cuáles son vuestros números? Pues mira, estamos en una facturación media de entre 40 y 50 mil. Un mes malo son 30 y pico mil euros. Un mes bueno, bueno, bueno son 50 mil euros. ¿Vale? Muy bien. Es que nosotros gastamos también muy poco también te digo. Nuestro gran cabello de batalla es el ingreso recurrente mensual. ¿Por qué? Es que prácticamente empezamos cada mes de 10 mil euros. No más. ¿Por qué? Porque... Sí, pero al final son informes puntuales porque yo he hecho un evento y te pago por el informe. Eso es. ¿Quién es mi cliente recurrente? Agencias. Agencias de marketing que como tienen muchos clientes necesitan muchos informes para muchos clientes. Entonces no te compran uno. Te compran un plan y hacen tantos informes como quieran. ¿Qué pasa? Que nosotros no penalizamos la cancelación. Con lo cual tú puedes cancelar el plan cuando quieras cuando quieras y no te penalizamos. ¿Qué pasa? Que al principio nos volvíamos muy locos porque cancelaba muchísima gente. O sea, teníamos un funnel que era... Una locura, claro. Debo echar de la leche porque te contrato este mes porque tengo tres eventos los hago y me voy a bajar. De hecho, si tú eres un poco listo ves los precios de los planes y lo que incluyen y los informes y lo que incluyen y si vas a comprar varios informes aunque sean pocos te sale mejor un plan que varios informes sueltos porque en un plan tienes varios informes. Hay diferentes tipos de productos, ¿no? Pero básicamente. Entonces hay gente que se compra un plan hace sus cuatro informes y los cancela. También hay gente que yo he visto y no me parece mal y lo digo aquí que compra informes a 20 euros en Tweetbinder y los vende luego a 200 porque les da una pequeña capa de consultoría y tal y cual. Oye, por mí perfecto. Mientras aportes valor no voy a parecer mal. Para ti es canal, es un canal de distribución. Al final, para el cliente final a lo mejor no te tiene por qué conocer pero el que es el especialista es... Eso es. Eso es. Pero una cosa que hemos empezado a hacer que lanzamos... Bueno, de hecho no lo ha dicho nadie, te lo digo a ti el primero. Olé. Lo lanzamos en breve es nuestra nueva plataforma de eventos. Entonces Tweetbinder se ha quedado en lo siguiente. Plataforma de analítica de Twitter también de Instagram. Deja hasta que en Instagram... Digo eso en bajito porque es un producto más residual que lo vendemos muy muy caro y se vende. Ojo, un informe de Instagram te cuesta 200 euros. 219 euros y se vende. Y se vende. Pero somos una plataforma de analítica de Twitter en la que tenemos muchísimo tráfico, muchísimos usuarios, muchísimos informes. Ojalá... O sea, tenemos un número de clientes muy aceptable. Nos da de comer, nos da de comer muy bien. pero luego tenemos los eventos. Los custom... Esto ya los hemos quitado de la mesa. Insisto, si nos los piden, rejonazo, paramos y los hacemos. Pero no. No quiero. Tenemos nuestra plataforma de eventos. Tweetbinder tiene una tecnología como tiene muchas otras empresas que te permite proyectar en una pantalla tweets y fotos de Instagram. Nosotros le damos... Esto es, perdón, como si fuera un PowerPoint, tweet, 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 foto de Instagram, foto de Twitter, tal. Aparte, nosotros incorporamos los primeros que lo hicimos estadísticas. Número de tweets que va en el evento. Imagínate en un evento que ves pasar cinco tweets más una foto de Instagram más el número de tweets que lleva el evento más quiénes son los usuarios que más han tuiteado, etc. Eso lo damos. Oye, genial. Eso ya no es disruptivo. Eso tampoco que hace falta que lo sea. O sea, eso factura muy bien. Nosotros vendemos cada evento desde 500 a 1.500 euros. O sea, es un negocio de la pera. Pero los tenemos que hacer nosotros ahora mismo. Yo tengo que hacerle el evento al cliente, tengo que hacerle todo. Que me cuesta 10 segundos hacerlo. Me voy a dar en el fondo, lo pongo, pum, y lo tienes. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos sacado una plataforma que te permita a ti hacer el evento. Ya es otro negocio, son otros competidores. Te dirían, no vamos a crear una nueva sociedad todavía, pero vamos a crear una nueva marca. Lo vamos a sacar de TweetBinder. Y va a ser una plataforma escalable en la que tú puedas crear tus eventos y en el que, ojo, proyectas tweets, genial, en el que proyectas fotos de Instagram, genial, y en el que proyectas información propia. ¿Qué es información propia? El 90% del contenido en redes sociales público lo genera Twitter. Sin discusión. No hay discusión. ¿Qué pasa? Que hay gente en eventos que no tiene ni Twitter ni Instagram. Teniendo Twitter tienes mucho. Pero hemos desarrollado una tecnología que tampoco es una cosa súper novedosa, pero una tecnología que te permite a ti enviar contenido desde una aplicación propia. Entonces, nosotros a cada creador de un evento le damos una URL en la que básicamente hay un formulario, un avatar que tú eliges o subes, un nombre, un email y un campo de texto. Le vas a enviar y eso va por el mismo canal que van los tweets y que van las fotos de Instagram. ¿Permites que gente que no tiene cuentas en redes sociales tuitee o como un tuiteo pero en este propio canal? Eso, eso. Entonces, tú imaginas el potencial que tiene esto. Por ejemplo, o en un evento o en un estadio la aplicación de, no sé, el Atlético de Madrid. Que tú, desde esa aplicación puedas enviarnos esta tecnología para que sea desde esa aplicación que tú mandes fotos a la pantalla al videomarcador del Wanda Metropolitano. Metropolitano, por ejemplo. Y ya que sea el Atlético de Madrid que controle ese contenido. En TweetBinder todo llega a un panel de moderación. Ese panel de moderación tú puedes filtrar ahí. Cuando tienes muchos tweets pues filtras. Muestrame únicamente los tweets de más de X seguidores. Esto lo apruebo, esto no lo apruebo. Es una cosa muy completa. La verdad es que es muy, muy completa. Nos hemos pasado como si fuera una mesa de realización de vídeo. Bueno, es la pera, José Carlos. Es la pera. Yo estoy totalmente enamorado. Tengo ganas de verla y aparte lo usaremos para nuestros eventos que esas cosas son buenos mucho. Ya te diré. Vale, pero esto sí que es gratis. He dicho que no es gratis pero yo encantado que lo hagáis. Porque es que además hay muchísima ciencia detrás de esto. Porque tú dices ¿en qué orden muestras los tweets en pantalla? Bueno, pues según los modeles. Pero claro, una cosa es el moderar los tweets y otra cosa es el refresco de la información. Porque se te pueden colar ahí toda la información y acabar teniendo 10.000 tweets por mostrar, 10.000 tweets nuevos es una locura. Igualmente al contrario, cuando tienes pocos tweets y tienes que mostrarlos sin que se repitan mucho. Entonces nos hemos pasado en una realización de vídeo como si fuera una realización de vídeo y es la pera y funciona de la pera. Nos ha pasado en eventos que de repente en pantalla gigante aparece un culo por decir una cosa que no tiene que aparecer. Una cosa que no había que no tenemos es un botón del pánico le das a un botón y automáticamente el wall se para, se acaba una foto tuya a la que le hayas puesto y se para. Investigas qué ha pasado aquí. Claro, quitas el culo o lo que sea y ya pues sigues. Entonces tweetbinder ahora es ambas patas. Ya te digo que esta plataforma sale en breve, va a salir con una marca nueva, va a salir con todo nueva, formará parte de tweetbinder SL, la sociedad, pero no estará desligado de la marca tweetbinder. Será otra cosa. De hecho, ahora también hemos hecho un rebranding de tweetbinder e hicimos uno en agosto, no nos gustó, hemos hecho ahora otro. Hemos ido a una consultora bastante mejor, Yu Media, que son muy buenos también, cobran lo suyo, son los mejores, yo creo, de los mejores que hay en España. Y les hemos dicho, oye, queremos un rebranding guay. Hemos hecho unas sesiones con ellos de quiénes somos, qué queremos ser y tal. Es típica empresa que no te da alternativas, te dice, esta es tu marca, o te gusta o no te gusta, pero esto es lo que me habéis dicho que sois y nos ha hecho una marca que es la pera, la lanzamos ya te digo también en breve. Pues, a esa empresa le vamos a dar los eventos ya para que haga lo que quiera, incluso que se busque un nombre, ¿vale? Porque es que, y desde ahí que lo peten. Tenemos el producto Twitter Analytics que nos funciona de maravilla y que nos da de comer. Yo quiero empezar a crecer y escalar por ahí. ¿Por qué? Porque esa plataforma te va a permitir crear tus eventos gratuitamente también, que tú puedas mostrar los tuits en pantalla de manera limitada y si pagas, pues ya sin límites, ¿no? Y con todo tipo de cosas. Y yo te digo que, o sea, estoy con una risa tremenda porque, a ver, en eventos los tenemos que crear nosotros. ¿Qué facturamos al año en eventos nosotros? ¿Qué te diría? ¿70.000 euros facturaremos una cosa así? Pero, o sea, muchos son eventos más recurrentes o de gente de agencias que han hecho eventos con nosotros y no es una cosa escalable. Con esta plataforma sí que va a ser escalable. Y el mercado de los eventos es brutal porque hay un montón de eventos en todo el mundo y aparte casi todo el mundo a día de hoy tenemos algo. Cuando haces un evento quieres utilizar al menos algún tipo de video wall. Eso es. Porque buscas que la gente se anime a participar en la conversación. Eso es, eso es. Y aparte, yo no quiero inversores de ningún tipo. No queremos y esa, tuvimos un consejo de administración en TweetBinder hace poco en el que está los, aunque son muy minoritarios, pero está la gente de Clave Mayor que nos ayuda muchísimo y presenté este nuevo tema de eventos y fliparon, fliparon, o sea, fliparon, flipan. Es que de verdad está muy bien, está muy bien. Cuando tengas los eventos todavía es José Carlos que lo ponemos y es que es la pera. Te da ilusión, eso mola. Cuando coges así con algo nuevo, ilusión. Hemos dado un repaso de la leche a TweetBinder. Yo te quiero hacer una pregunta que siempre a posteriori se ven las cosas de otra forma. ¿Hay algo de lo que hayas hecho en TweetBinder que digas, mira, si volviera a pasar por ahí no lo volvería a hacer? Sí, 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 sí. ¿Cuánto dura esto? Si quieres las dos o tres cosas más gordas que dices, mira, esto sí que es y que sí lo hice y a día de hoy me parece una locura. Mira, no hay que darle nada gratis al que te lo pida. Nunca, nunca. Yo digo siempre que me gustan las fruterías porque uno, voy y compro y dos, no me atrevería nunca a ir a un fruterio y decirle, oye, si me das dos kiwis te doy visibilidad en redes sociales. No se me ocurría, pero lo hemos hecho. Hemos, a gente que nos han prometido visibilidad y nos siguen pidiendo mucha gente, les hemos dado cosas, informes y no han vuelto a aparecer. Eso yo lo quitaría. Y luego otro, tirar por software nativo cuando tienes la web. Es que no tiene ningún sentido. Es que no sé cómo he podido cometer yo ese fallo. Claro, es que yo no tenía ni idea. Por mucho que yo en 2004 creara mi propia empresa Inmonet y ya tuviera experiencia como emprendedor, realmente no sabía muchas cosas y el lechón fue muy gordo. A mí me gusta que lo has dicho antes ese momento de reflexión ya a entrada a la empresa en la que uno se da... A mí me ha pasado varias veces en mi vida de darte cuenta y decir, tío, sé mucho menos de lo que yo me creo. Y de hecho, yo creo que en mi caso la mayoría de las cagadas que he podido cometer ha sido por momentos determinados creer que sabía más de lo que realmente sabía. Y de hecho, yo creo para mí las reflexiones hay que ponerlo todo en continuo cuestión. Hay que cuestionarlo todo porque lo que alguna vez en nota funciona a ti a otros le puede funcionar por el momento, por todo. O sea, es que al final el episodio del conocimiento está guay pero es relativo, ¿no? No vale, le he pasado por ahí ya me lo sé, ¿no? O sea, a lo mejor esa historia la repites no tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo. Además, tú fíjate el vértigo que es. O sea, es un ejercicio de honestidad muy duro el darte cuenta y el pensar que no sabes las cosas, pero cuando van mal, ves el cierre de la empresa en el horizonte, te das cuenta que no sabes, dices, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? De verdad, ¿dónde he hecho el currículum? Y que es un vértigo muy peligroso, muy peligroso porque te nubla y al final soy consciente que hay muchas cosas que no sé pero también muchas cosas que sé y que no me di cuenta que sé muchas veces y a veces cuando ves las cosas en perspectiva dices, a ver, no, esto yo no lo haría así, lo haría de otra manera porque ahora ya sé cómo se hacen las cosas. Yo te digo, en estos años que hemos aprendido, bueno, que voy a contar a ti también. Y nos entrampamos muchas veces con esa visión de no, pero tal. Hay una cosa también que vas contando antes de Antena que me parece relevante con tu historia que me has dicho, yo siempre he sabido que la calle no me iba a quedar en el sentido de, oye, pues tienes tu madre que te ha podido acoger, pues la familia de tu mujer indonesia pues ha podido ir tu mujer por ahí y lo cuento también porque, bueno, yo cuando contaba la historia de Bresy pues también hay veces que al final no sale bien tenemos mucha suerte en lo que estamos en digital de más o menos estar en un sector donde hay dinero y se mueven cosas y tener las vidas más o menos resueltas pero también porque si hay alguien que nos está escuchando y no tiene un cierto mínimo tú lo has dicho, ¿no? Tú empezaste con unos ahorros venías de un cierto puesto pero que hay que cada uno tiene que medir mucho hasta dónde se la puede jugar. A mí me da mucho miedo que la gente entienda eso de no, yo me puedo, bueno, yo siempre me he superado en mi capacidad de riesgo pero me he pasado lo mismo yo sé que tengo a mi madre ahí en el pueblo en Galicia y a muy malas me va a coger con los brazos abiertos. Claro, pero fíjate de qué estamos hablando que al final vamos a eventos tenemos el último iPad, el último no sé qué y nos planteamos que tranquilo Javi, tranquilo José Carlos que no vas a estar en la calle. Fíjate hasta qué punto hemos llegado estamos ya en la cantilada y dices pero por lo menos una cama voy a tener porque gracias a Dios tenemos a nuestra madre es que ahora que has comentado el tema de Brainsys yo cuando escuché vuestro podcast de Brainsys lo escuché con varias fases pero iba como rebobinando cuando estaba haciendo otras cosas cuando me daba cuenta que igual se me había ido el hilo volvía otra vez para mí José Carlos fue, ya te lo he dicho antes fue impresionante una cosa que era dolorosa de oír pero muy muy instructiva como cuando cerraste Brainsys y yo no te digo totalmente en serio de lo mejor que he escuchado en muchísimo tiempo y sé que no lo grabasteis en esta mesa entiendo lo grabamos en otra en Pozuelo en la última oficina de Brainsys pero fue muy parecido es que eso yo creo que cualquier persona debería escucharlo son dos horas es muy largo pero refleja historias como la que has contado tú hoy que yo estoy después de toda la historia que has contado estoy encantadísimo y me alegro mogollón de que hayas remontado y todos los planes que tenéis pero que las historias por lo general de las empresas son duras que yo creo que lo que hace falta un poco que la gente se dé cuenta que es muy complicado pero que cada uno tiene que poner ahí el sentido común del riesgo y de gestionar sus situaciones tú a mí con mujer con dos hijas te has asumido niveles de riesgo bastante fuertes pero que no todo el mundo tiene por qué estar dispuesto a asumirlos no no tal cual ahí estoy totalmente de acuerdo y al final yo miro atrás han pasado únicamente seis años o siete años desde que TweetBinder vio la luz en abril de 2013 de TweetCategory para iPad ni me acuerdo al final ya son años pero es que yo creo que ha sido toda mi vida yo lo veo como si fuera toda mi vida o sea del diario de veo siete ya ni me acuerdo de Inmonet hablábamos antes de lo del fútbol en Estados Unidos y yo lo veía pero como como si fuera una historia que me han contado a mí ¿sabes? para mí estos últimos siete años lo han sido han sido todo yo te digo que no he sido tan feliz profesionalmente en mi vida y he trabajado muchísimo fíjate que hemos escalado hasta tal punto el el producto que si ahora nos fuéramos todos de convención tres días no pasaría nada no se contestarían los emails pero la gente que tiene un informe lo compra lo tiene pero es que antes o sea cuando tú comprabas ciertos informes nos llegaba un email entonces nosotros hacíamos el informe y se lo enviábamos al cliente claro te pilla eso a las dos de la tarde una tarde trabajando ningún problema lo haces en un minuto y lo tienes ya claro ¿qué pasa con California Colombia etcétera que estás tú dormido yo he estado haciendo informes a la una de la mañana pero no te o sea los informes que más había que hacer eran los históricos entonces informes históricos de Twitter yo tenía que hacerlos manualmente porque el API de Twitter es muy cara entonces había que hacer el grifo con cuentagotas no podíamos dejar que la gente analizara la palabra Bitcoin por ejemplo y que nos cobraran no te exagero igual 20.000 euros por el informe de Twitter cuando nosotros cobramos 200 y entonces la frase de estar con mi mujer viendo una serie o con lo que sea y darle al pause y no es que ha entrado un histórico ha entrado un histórico por un lado es guay 200 euros pero mi mujer que bastante paciencia tiene la pobre y le digo ok otro histórico otro histórico claro son 200 euros le digo es que son como 70 descargas o más de la mierda aplicación que teníamos de Tweet Category para iPad en un segundo claro yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho ahora los históricos todo tipo de informes se hacen solos y esto autónomo y me encuentro un poco como ¿sabes el capítulo de Simpson cuando Homer va a trabajar con Jack Scorpio? que March está en casa va a regar las plantas se riegan solas y está todo hecho en la casa automática pues estoy un poco igual entonces digo y muchos días a las 11 de la mañana digo voy al gimnasio oye hoy vamos a comer por ahí o lo que sea ¿sabes? de decir es que las cosas se están haciendo bien y se están haciendo solas pero no siempre ha sido así y yo te decía que es el mejor momento de mi vida profesional con mucho y con mucha diferencia pero gracias a que la gente que tengo alrededor me ha aguantado que yo he tenido que parar mi vida personal para hacer estos informes por ejemplo yo he estado en una en una despedida de soltero en Zaragoza desde el móvil de un colega haciendo un informe de estos y escribiendo en el email al tío de tal manera que pareciera que es un mensaje automático y yo lo he hecho y ha funcionado o sea pero quiero decir hasta ese punto he estado yo haciendo informes de Twitter y digo gracias a Dios ahora no los hago más y la verdad es que a mí ha sido un repaso este José Carlos es una historia sí hay muchas cosas que no había contado y muchas que nos hemos dejado pero pero me dices o sea cosas que no volvería a hacer yo te podría dar un listado muy largo pero en lo que te he dicho de lo gratis y tal esa me parece a mí me parece muy buen aprendizaje casi nunca a mí me ha pasado lo mismo nunca me ha venido algo de alguien que me ha pedido algo gratis otra cosa es que lo des tú pues que a alguien en concreto le hagas un favor pero proactivamente que luego sí que tal pero si alguien te viene pidiendo algo gratis esa persona no está dispuesta a pagar eso es y de hecho decía uno de tus invitados decía que si alguien te pide algo gratis o no está dispuesto a pagar por ello el problema que le solucionas tampoco es tan grande eso decía el último que estuvo aquí Carlos Iglesias seguramente Carlos Iglesias eso es eso me llamó mucha atención sí sí es que es así y hay que tenerlo claro ya para acabar vamos a acabar ya llevamos una hora y diez porque la historia es súper apasionante pero para acabar saca un tema y es un tema que me parece muy relevante porque hay mucha gente que me lo pregunta muchas veces y es el emprender desde provincias yo digo desde provincias con todo el cariño del mundo mi familia es de Galicia para mí eso es provincia no es fuera de Madrid Barcelona Valencia o mejor son los hubs más tecnológicos y demás y emprendedores de provincias tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos ¿cuáles son tus aprendizajes o qué cosas has hecho de menos o qué cosas le ves de ventajas sobre todo orientadas a la gente que esté pensando en emprender desde cualquier desde como tú desde Logroño de cualquier lado merece la pena ¿no? tú si volvieras a empezar ¿te desplazarías a otro sitio? ¿cómo lo harías? es un tema muy bueno yo siempre digo un poco al margen en plan gracioso que para mí Barcelona y Madrid también son provincias les digo les digo a mucha gente de Madrid se pican son provincias también o sea ¿qué ocurre? que al comienzo estar en Madrid mola porque el ecosistema aquí tienes mucho dinero tienes mucha gente tienes muchos eventos está muy bien pero si tú quieres de verdad crear una startup que escale tendrías que no salir de la oficina en toda la jornada por así decirlo yo cuando estuve buscando inversión para TweetBinder me pateé todos los fondos de aquí de hecho con Kibo que que voy a ver una charla de Aquilino Peña dentro de poco con Kibo estuve a punto de cerrar algo tuve como tres o cuatro reuniones con ellos y fue lo único que me hizo un poco de caso en el follow o aunque se llama que me siguieron dando haciendo preguntas el resto yo estaba aquí con todos con todos los entonces claro yo tenía que venir aquí desde Navarra en el tren de las seis y media de la muerte que si no te lo recomiendo ya no hago eso ya me vengo un día antes a la reunión porque yo paso a coger el tren de las seis y media de la mañana pero el hecho de al principio estar en un ecosistema chulo como puede ser Madrid o como Barcelona ayuda mucho más sobre todo te sientes como más arropado en Navarra hay startups muy buenas muy muy buenas y se han hecho cosas muy muy interesantes el gobierno ayuda al desarrollo de I más D ayuda y todos estos desarrollos que hacemos se consigan en I más D pero yo nunca me he fijado ni en los gobiernos ni en las ayudas ni en nada nunca me he enfocado a eso las he pedido he estado con Sodena he estado con Enisa les he devuelto los préstamos han hecho negocios genial y siempre estaré agradecido pero no nunca me he focalizado en ello nunca ha sido un fin el llegar a un Enisa o el llegar a un Sodena porque claro es una cosa muy atractiva porque no tienes que devolverlo y que esto que se me entienda bien si no lo puedes devolver no te quitan la casa ahí está te da una cierta tranquilidad de que vas a poder seguir con tu vida si las cosas salen muy mal eso es que al final la financiación bancaria es igual un poco más rápida pero es que no si la no puedes devolver te quitan lo que hayas puesto de garantía pero ya te digo al principio yo sí que ecosistemas como Madrid y Barcelona me parecen más interesantes te sientes muy muy arropado el talento yo creo que hay más talento disponible en ciudades grandes también hay más competencia para ese talento está claro pero también el talento que hay en Navarra o en cualquier provincia fuera de Madrid Barcelona está muy atraído claro me decía uno de la universidad pública de Navarra un profesor me decía de ingeniería informática que hemos tenido becarios y de hecho algunos los hemos contratado me decía que tienen problemas para que los mejores alumnos acaben la carrera porque claro tienen ofertas de repente de un y me invento Cabify Jovan Talent que les han metido una millonada que están contratando talento y de repente te encuentras con 21 años con dos mil y pico euros netos netos al mes en Madrid joder o sea ¿cómo compites con eso? ¿cómo compites con eso? desde Pamplona es que no es que no o sea en Pamplona es que en Pamplona hay un teatro dos teatros aquí tienes dos teatros en cada manzana el cine en Madrid no es comparable el nivel de ocio para un chaval o una chavala de esa edad que se lo pasa aquí bien entonces es chungo es muy chungo encontrar gente dispuesta de hecho ahora mismo todos los que estamos en la empresa somos de Pamplona yo creo que es el punto a favor yo por ejemplo de acuerdo cuando entrevistaba Miguel Ángel de Red Carado que decía que ellos lo que habían hecho mucho es buscar a gente de Logroño por el mundo y traerlos para allá es decir oye ¿quién puede querer currar a lo mejor ahí? pues a lo mejor un chaval de 20 años en Madrid no a lo mejor alguien de 30 y pico que es de ahí y que está hasta la analiza porque Madrid satura y Barcelona o sea todas las ciudades grandes saturan yo creo que ahí puede ser un polo sí ese podcast estuvo muy bien también el de Red Karaoke ese lo escuché la historia de Red Karaoke yo la he seguido muy de cerca porque el clave mayor fue de los premios inversores en Red Karaoke ese la entrevistaste tú ¿no? que hizo toda la historia de Red Karaoke los publishers todo esto ese me lo escuché también encima de ahí que salen varias cosas ahí de Navarra he salido cosas muy potentes sí fíjate al final tú vienes a Madrid y cualquiera pasa por el IS que es Universidad de San Navarra en todas las cúpulas directivas hay muchos navarros en medios de comunicación está lleno de navarros y si no han estudiado la Unidad de San Navarra y por ejemplo yo cuando estuve en VO7 en unidad editorial la cantidad de gente de Pamplona que me vino a mí ahora el director de Telemadrid de informativos Jonathan Cimuño ex VO7 es de Pamplona por ejemplo joder qué pasa aquí en Madrid pero claro luego tú te fijas porque son de Pamplona pero es que hay otro de Cuenca en todos los consejos de la gente de Cuenca otro de Coruña entonces esta ciudad tiene o sea esta ciudad tiene muchas cosas buenas cuando me decías lo del talento yo a veces vengo a Madrid únicamente a desintoxicarme un poco pues eso a un evento chulo o a estar con con empresas pero ya ni para venderles clientes para hablar con ellos para inspirarte un poco salir sí eso es eso es a mí esta ciudad cada vez que vengo y abro la ventana de donde yo duerma ahí veo todos los tejados de Madrid todo esto a mí me parece impresionante eso pues nada que venga más por aquí vamos a ir acabando ya y te cito yo que sé dentro de un año año y pico a ver qué tal va esta parte de eventos que seguro que lo que lo peitáis yo solo espero ahora que pues que Tweetbinder y la nueva marca lo único que hagan ya es crecer que habéis dejado por atrás muchos años duros y me mola verte con esta sonrisa que tienes y la ilusión que tienes después de bregar estos años con toda esta dureza y sobre todo muchísimas gracias por compartir las cosas como son que yo creo que también inspira a mucha gente que los caminos son duros pero todo también se puede sí muchísimas gracias a ti José Carlos y quiero cerrar el tema este con otra vez invitar a la gente de verdad te lo digo que escuche el podcast de Brainsys no quiero ser pesado pero me pareció impresionante si alguien puede aprender algo ahí es genial y seguro que de aquí aprenden muchísimo muchísimas gracias Javier gracias Naster no fue un fracaso cambié la industria de la música para mejor y para siempre puede que no haya sido un buen negocio pero dio por culo a mucha gente y no era eso de lo que se trataba Fismash me tienen miedo amigo y te van a tener miedo a ti lo que quieren los Venture Capital es decir buena idea chico pero los adultos ya la gestionaremos desde aquí pero esta vez no será así este es nuestro momento esta vez les entregarás una tarjeta de presentación que diga yo soy el CEO perra eso es lo que quiero para ti si le hablaba son Parker fundador de Naster a Mark Zuckerberg en los inicios de Facebook o al menos así lo refleja la película la red social que ya sabéis luego como cuentan las cosas las películas más allá del exceso de testosterona este diálogo demuestra que muchas veces las ideas sobreviven a las empresas y consiguen generar un impacto a la sociedad que es difícil de medir hasta unos años después muchísimas gracias a Javier Abrego por compartir con nosotros su brutal historia donde ha corrido multitud de riesgos en búsqueda de un sueño me alegro la verdad que muchísimo por Javier por poder estar ahora viviendo un momento tan dulce para su empresa y para el mismo pero tú que no estás escuchando recuerda que muchos que han vivido situaciones similares pues no contarán nunca su historia porque se han quedado por el camino así que siempre hay que ser conscientes de los riesgos que uno está tomando también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en punto digital en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o si lo envías a un amigo y me despido ya como siempre deseándote la mejor de las semanas y en esta ocasión utilizo esta cita de Malcolm Gladwell que en tipping point escribí así los seis grados de separación no significan que todo el mundo esté conectado a cualquier otra persona en sólo seis pasos lo que significa es que un grupo pequeño de personas están conectados con todo el mundo en apenas seis pasos y el resto estamos conectados al mundo a través de esas personas especiales chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.